¿Qué tal? Todos, Chais Barça aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Gozo y Hamaneras. Hoy, en este vídeo, quería explicar un poco un vídeo que colgué la semana pasada, que tenía esto, mis palos de alineación con un poco de cinta entre ellos, que estuve utilizando el otro día con un alumno para intentar darle una representación física de lo que sería el ángulo de lanzamiento óptimo para aquellos golpes de más o menos entre 40, 60, 60 metros, golpes de este tipo que lo que se ha visto con el uso del TrackMan en los últimos años, es que el jugador profesional, el jugador de élite, tiende a lanzar la bola con unas condiciones muy parecidas. Entonces, lo que se ha visto es que el jugador profesional, pues, presenta en el momento de impacto unos 40 grados, unos 40 grados es el loft dinámico que mide TrackMan, pues, cuántos grados hay, cuántos grados está presentando el jugador en el momento de impacto, y después, ¿a qué ángulo de lanzamiento sale la bola? Entonces, con esos 40 grados, la bola sale un poco menos por la fricción del contacto entre la bola y el palo, y el punto de impacto, pues, la bola sale un poquito más baja que esos 40 grados, sale unos 10 grados menos, entonces, presentan 40 grados, pero la bola sale a unos 30 grados. Lo que he visto con los alumnos es que muchas veces el alumno, pues, tira esta bola más alta que lo tiraría un juego de élite. Entonces, muchas veces el alumno llega con 50 grados en la cara, y la bola sale, sale, pues, quizás a 40 grados, más o menos, aproximadamente. Entonces, esa bola sale más alta, quizás menos control, la bola va excesivamente alta para un golpe de esa distancia, y él típicamente, como he comentado, el jugador profesional lo está tirando un pelín más baja a esa bola. Entonces, un vídeo que vi, un vídeo muy bueno que vi el otro día, de un jugador, un profesor inglés, James Ridyard, que creo que lo había sacado de un jugador, un profesional sueco, Henrik Lundqvist, era una manera de montar en el campo de práctica, sin la ayuda de Trackman, para ver si el jugador está sacando la bola a la altura adecuada para la distancia. Entonces, ¿de qué se trata? Veréis que tengo los dos palos de alineación, y he puesto la cinta, la cinta está aproximadamente un metro de altura, un poquito más de un metro, un metro cuatro o cuatro o cinco de altura, y el jugador se colocaría aproximadamente a dos metros de los palos de alineación, y esa es la distancia y la altura que han calculado, que si el jugador intenta tocar la cinta, pues sería esos más o menos 30 grados de ángulo de lanzamiento. Entonces, muy buen ejercicio, porque se ve enseguida, se ve enseguida, si las bolas están saliendo por encima o por debajo de la cinta. Entonces, voy a tirar un par de bolas, y vamos a ver si soy capaz de tocar la cinta, o por lo menos estar cerca de la cinta. Entonces, me coloco, estoy a dos metros más o menos de la cinta, que está aproximadamente un metro de altura. Me coloco, y voy a intentar a ver si soy capaz de estar cerca de la cinta. Vale, cerca. Otra vez, voy a tirar otra. Yo creo que para muchos la sensación va a ser una de tener que tirar la bola bastante más baja de lo que estás habituado. Así las manos van a tener que estar ligeramente más adelantadas respecto a la cabeza del palo, de lo que quizás estás acostumbrado. Cabeza, importante que la cabeza se mantenga encima de la bola, que no haya nada de desplazamiento a la derecha en la subida. Mucha rotación del tronco, para que las manos lleguen a donde tienen que estar, para que haya los grados suficientes, los grados adecuados en el momento de impacto. Muy bien, espero que esto ayude. Muy fácil de montar. Obviamente con dos varillas, dos varillas también sirvería si no tenéis palos de alineación. Muy bien, muchas gracias. Espero que ayude esto. Y de aquí en poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós. 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 Adiós.